Se graba el empresario de la pluma de mi compa HZ Saludos a mi compa Chuy de atrás del lado de mi compa Andy de atrás de las cámaras Marca la compa David Suen y dice viejo Para comenzar en mi vida hablar Un cigarrito me voy a quemar Bañadito en guasa así me gusta Pues me viajo más y no doy pa' atrás Así vivo y no me relajo Al trabajo yo le entiendo bien Lo que tengo solo lo he ganado Triunfos y fracasos de todo el pasado Cómo olvidar los días de ayer Cuando andaba a pie y no había pa' comer Todo comenzó a los dieciséis Desesperado al gringo cruce Iba solo y no tenía familia En las calles donde yo dormí Pero la esperanza no moría Sabía que mi suerte un día cambiaría En la construcción fue donde empecé No ganaba bien solo pa' comer Un cuartito fue el que yo renté Solo un sillón y cama en él Los que piensan que acá todo es fácil Siento que no es como se lo piensa Tan varios tiempos le estuve perreando Y todo ese esfuerzo me llevó a la cima Varias inversiones a la gente Poco a poco el fruto iba a crecer Comprando y vendiendo casas también Ese constructor quedó en el ayer El empresario ahora sí me dicen En un Rolls Royce por la calle me ven Un buen traje es el que siempre tengo Puros conocidos son los que navego Así son el grupo remanente viejón Y puro Damage Grupo Areja Y puro Elian Music Claro que sí viejo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video